Bueno, un saludo mi gente, bendiciones a todos, hoy estamos aquí en otro video vamos a hablar de Daddy Yankee y el video que ha salido en las redes sociales que está viral es hoy lunes, tuvo domingo en la tarde noche, salió y todo el mundo está postando este video, yo sé que quizás muchas personas no le van a dar tanto foro que digamos porque cuando es cuestiones de religión o cosas así pues la cosa le dan un poco de foro pero ya baja porque eso tal vez no le da tanto view y tanta cosa, no es como que una noticia que les traiga rating ni nada de esas cosas lamentablemente a mucha gente, pero estamos hablando de Daddy Yankee un hombre que, quien no conoce la música de Daddy Yankee, yo cuando era más jovencito era súper fanático de Daddy Yankee, 2004, 2005, por ahí, la gasolina y todas esas cosas puertorriqueño, exitoso, súper millonario, ha corrido el mundo ha estado en los estadios más grandes en el mundo entero frente a miles, millones de personas y hoy lo tenemos predicando en una iglesia con algún alrededor de, no sé, 300 personas tal vez yo me imagino, ¿verdad? ¿Cómo debe ser para él después de, verdad, tanto tiempo cogiendo un micrófono para estar al frente de miles de personas en estadios grandes, haciendo muchos shows en la semana por ejemplo, eso que estamos viendo ahí, yo no sé cuántos shows, no sé, más de 10, 12, 13, no me acuerdo allá en el coliseo de Puerto Rico había una competencia de quién más hacía esos shows y todo eso y vemos a Daddy Yankee ahora, ¿verdad? en una etapa de su vida muy personal hoy quiero ver ese video completo que no lo he visto para nada y lo voy a ver aquí completito y dije, voy a hacer un video, voy a ponerlo completo el video de su testimonio y nada y voy a estar reaccionando a las cosas que él diga y todo eso, ¿verdad? yo no estoy aquí para criticar nada por si acaso simplemente no lo he visto, lo quiero ver con ustedes aquí juntos y quisiera reaccionar a alguna que otra cosa que diga y voy a tratar de no estar parándolo mucho pero si dice algo, ¿verdad? que me gustaría hacer un comentario pero lo voy a parar rápido, algunos segunditos y ya seguimos viendo el video así que vamos a ir directo entonces al video vamos a ir al video del testimonio directamente que yo lo tengo aquí ya ready ya lo tengo aquí aquí es el video la iglesia donde él estaba ese día que fue domingo se llama Refugio en su Presencia dice Las Piedras yo me imagino que esa iglesia está ubicada en el pueblo de Las Piedras yo me imagino también que ese día no anunciaron que él iba a estar ahí porque si yo creo que si anuncian a eso público que él va a estar ahí mi gente iban a tener que poner silla hasta en el techo de ese templo porque eso se iba a explotar de gente tú sabes, si anunciaran que Danny Yankee iba a estar ahí predicando yo me imagino que maybe las personas que estaban ahí en el interior sí sabían me vi algunos miembros quizás yo pienso que a lo mejor le dijeron mira, no digan nada no anuncian esto en las redes pienso yo yo no sé porque es que si eso lo llegan a anunciar al público un flyer tú te imaginas un flyer de Danny Yankee que va a estar predicando no estoy alabando a nadie no estoy poniendo a Danny Yankee como un dios aquí pero todos sabemos quién es Danny Yankee mi gente o sea es famoso mundialmente antes del 2000 desde el 90 y pico este hombre está en los tops tú sabes todo el mundo lo conoce la gasolina todas esas cosas tú sabes se hizo bien famoso Danny Yankee un artista top top tú sabes y si llegan a anunciar que ese hombre iba a estar ahí con un flyer se llena de eso se explota no iba a caber nadie ahí no iba a caber nadie ya punto pero yo me imagino que varias personas que estaban ahí lo sabían ya no voy a seguir hablando vamos a poner el video vamos a poner el video aquí vamos a darle y hoy está con nosotros una visita muy especial está con nosotros una visita que nosotros llevamos orando por ellos hace unos cuantos meses atrás y estamos muy contentos porque el señor hizo una obra linda amén y está con nosotros el evangelista Bermúdez le damos un aplauso grande al señor y también está con nosotros aquí le dimos un cantazo a las tinieblas bien grande nos estamos gozando está con nosotros Raymond Ayala un aplauso grande es bueno bueno Raymond es de de Río Grande pero también es de La Calpa es refugiado también aleluya así que estamos contentos yo estoy feliz de que estén aquí estamos ahí orando por ellos siempre y orando por Bermúdez Bermúdez ha sido la mano ahí ayuda de de Raymond impresionante yo siempre estoy ahí cubriendo la oración y hoy están aquí en Victoria en Victoria están aquí entonces yo voy a esperar vamos a hacer así yo voy a esperar que Bermúdez pase no sé si Bermúdez quiere presentarlo para hacer los dos amén para que sí vamos a darle un aplauso a estos dos guerreros del Señor vamos a dárselo vamos a dárselo con Pepa con Pepa aleluya Dios es bueno y a su nombre aleluya y a su nombre quien vive amado si Cristo vive en ti dale un aplauso fuerte vamos Él se merece toda gloria y toda honra wow qué alegría está aquí qué alegría la energía que hay en esta casa es impresionante dije que la energía que hay en esta casa es impresionante wow qué poderoso miren sabemos que Dios es bueno para siempre es su misericordia reciba un saludo de mi iglesia de mi pastora y mi madre ayer Luquillo conmigo anda mi amada esposa la hermana Rucerina mis dos hijos Samir y Samirelli y créanme que para mí es un gozo un placer ver este cumplimiento es un gozo una alegría le hemos amado cogido cariño a usted y a su pastor es un gozo ver que Dios está orando y cumpliendo la palabra así que vamos a gozando en el Señor vamos a gozando en el Señor Parrilla que no nos deja somos como hermanos sus colores son impresionantes denle un aplauso a Parrilla aleluya mire mire créanme que es un privilegio nosotros estar acá es un privilegio estar acá es un privilegio yo voy a presentar a Raymond y yo quiero que usted le dé un aplauso a Cristo por lo que Dios está haciendo con la vida de él y él le hablará parte del proceso que vivió y lo que está viviendo gracias a Jesús así que Raymond pasa y saluda y testifica y de ahí en adelante habla la iglesia estamos aquí pendientes santo señor que lindo la casa del señor amén creemos a Tari yankee buenos días a todo el mundo que bueno estar en la casa del señor usted no sabe lo gozoso que yo estoy gracias bueno reciba un saludo quiero decir mi gente que yo sigo diciendo Dari yankee pero es Raymond Ayala mi gente Raymond Ayala Raymond Ayala aquí a dar su testimonio en la iglesia mi gente Raymond Ayala ex Dari yankee así como Héctor Delgado ante el father así que acostumbrándonos a decir Raymond Ayala el nuevo hombre mi gente de mi pastora María Ayala de mi iglesia de Baisaida en Luquillo a mi mentor Rafael Bermúdez gracias por todo lo que has hecho hermano gracias por invitarme a la cárcel del señor que tú eres el pastor el administrador de esta bella casa muchas gracias por darme la oportunidad es la primera vez que voy a dar un mensaje fuera de mi iglesia así que estoy rompiendo el hielo con ustedes esto va a marcar un precedente bien bonito porque es la primera vez que salgo así que estoy un poquito nerviosito porque es la primera vez que salgo de la iglesia pero así empezamos uno tiene que empezar sin miedo wow daddy yankee nervioso mi gente daddy yankee Raymond Ayala Raymond Ayala Raymond Ayala nervioso mi gente con un micrófono en las manos wow la diferencia que hay entre hacer un show wow al frente de miles de personas y daddy yankee está hoy en un building pequeño con alrededor que 300 personas habían ahí y daddy yankee se nota que está nervioso porque ahorita cuando estaba ya parado él dijo vamos por encima y mirando el teléfono así como que no sabía dónde meterse de verdad que se notaba que estaba bien nervioso mi gente daddy yankee nervioso al frente de 300 no sé tal vez personas wow vamos a seguir ok si no saben iglesia ustedes tienen un pastor increíble un pastor que quien es al igual que Rafael Bermúdez que es mi mentor quien estuvo en mi proceso en mi proceso en silencio en silencio él estuvo ahí conmigo estuvo ahí y tuve el privilegio de que el señor lo puso a utilizarlo en el bautismo él fue el que me llevó a las aguas junto a Rafael Bermúdez por eso por eso que estamos aquí yo hice un convenio con él le dije cuando empecemos tu casa va a ser la primera que vamos a visitar y por eso estamos aquí gracias a la pastora verdad también a su silla que hemos compartido en familia que bonito que bonito y quiero así mismo leer un versículo con ustedes verdad así mismo para disfrutar de la palabra del señor y quiero que todos ustedes me acompañen a buscar esa biblia esa palabra tan bonita cuando estamos ready para leerla verdad amén quiero que busquen segunda de corintios 5 17 segunda de corintios 5 17 cuando te como verdad un daddy yankee perdón un Raymond Ayala con un estilo bastante tradicional tradicional en Puerto Rico y en otras partes tal vez de Latinoamérica cuando se comienza el servicio verdad bien tradicional de vamos a leer este versículo acompáñenos a leer este versículo abran sus biblias y vamos a a buscar este versículo para hablar de este versículo es como que algo verdad vemos a Raymond Ayala bien tradicional verdad bien humilde bien tranquilo verdad yo sé que al pasar del tiempo lo vamos a ver bien suelto por ahí para abajo vamos a seguir viendo ese texto ese versículo me dicen amén todo el mundo cuando estemos listos que linda iglesia pastor que increíble que bonita iba entrando por aquí decía señor esto va a ser un proyectazo bien grande que lindo eh amén me dice cuando estén listos y le damos lectura a la palabra en el nombre del padre del espíritu santo amén dice segunda de corintios 5 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron en aquí todas son hechas nuevas amén con el título que voy a predicar es la nueva criatura amén soy una nueva criatura en el nombre del señor como todos ustedes que están aquí así que quiero darle las gracias a todos ustedes pueden tomar asiento que bonito que bonito ver a toda esta iglesia que linda le quiero dar las gracias gracias por los que sin conocerme oraron por mí muchas gracias estoy por misericordia de Dios predicando su palabra significa que como muchos aquí también soy un milagro significa que Dios nunca estuvo lejos siempre estuvo cerca yo no lo comprendía pero si Dios siempre estuvo cerca así que yo quiero que levanten las manos todas esas personas que son nuevas criaturas aquí en el señor a ver qué lindo yo voy a mantener la mano arriba por simbología ¿verdad? por el símbolo que representa pero quiero que sepan que mantener la mano arriba tiene un precio mantener la mano arriba tiene un precio bien grande y por qué y por qué yo estoy aquí por qué yo estoy aquí quizás muchos de ustedes no me conocen mi nombre es Raymond Ayala en el mundo artísticamente me conocían como Gary Yarky quizás quizás siente como que mira por si acaso no me conocen porque soy nuevo soy una nueva criatura en Cristo hola mi nombre es Raymond Ayala el que antes era Daddy Yankee difícil de asimilar eso ¿verdad? para nosotros verlo desde acá como que ver a una persona como él decir bueno para los que no me conocen como para los que no te conocen qué humildad está demostrando ahí de que diciendo bueno yo soy una criatura nueva yo soy una criatura nueva en Cristo y así me siento literalmente si no me conocen mi nombre es Raymond Ayala eso eso está tremendo la verdad la oportunidad es la misericordia de Dios de recorrer el mundo pero tengo que decirle que yo estoy aquí con la mano arriba ustedes saben por qué porque hoy hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me daba el mundo ustedes se preguntarán por qué estoy aquí porque los que tenemos el Espíritu Santo sabemos que lo que nosotros sentimos el mundo no nos puede recompensar un gozo que no me daba el mundo y por eso me siento de esa manera me siento con un gozo increíble y quiero decirles que óyeme yo vengo de una familia católica desde niño yo me crié en el catolicismo entonces qué pasa a los 19 años llego a la iglesia evangélica ¿quién es? y cuando pastor esto es una iglesia de fuego cuando yo entré por primera vez a la iglesia siendo católico y veo el danzar de la gente yo quería échala a correr pues no entendía vengo del catolicismo entonces yo dije ¿qué es esto? ¿qué es esta manifestación? ¿esto no es para mí? quería échala a correr mi esposa me dice a través que le mando un saludo a mi esposa gracias a ella conozco me enseña el camino del señor amén ella fue criada en el evangelio dice mi esposa me invita a la iglesia quiero que me invite cuando yo veo este poder yo me quedo impresionado yo dije wow señor ¿qué es esto? disculpen que lo pare ahí pero wow ya vieron el rol que juega una esposa sabia en en su casa a mi lado una esposa sabia vieron como él dijo que la esposa fue la que la invitó a la iglesia la que le hablaba a la iglesia yo me imagino ella diciéndole mira ya es hora mira esto mira aquello tú sabes esposa se sabia esposa se sabia estamos viendo un tipo que tenía un hombre que tenía verdad que se sentía era el más grande era el más grande en el mundo de la música era difícil ese hombre poder tomar estos pasos solo una esposa sabia al lado no importa verdad en qué posición se encuentra el hombre una esposa sabia al lado siempre va a dar buenos resultados siempre va a dar buenos resultados así que vamos a seguir viendo porque a mí me habían enseñado que la manifestación del espíritu era todo lo contrario del enemigo porque no tenían conocimiento cuando yo llego y veo esto que yo pienso esto no es de Dios y es todo lo contrario este es el móvil del espíritu santo llego y conozco la verdad verdad pero eso es lo que nos enseña en ocasiones cuando no estamos criados en la verdad eso yo quiero decirle a todas las personas a todos los niños a todos los jóvenes que si tú estás siendo criado en el evangelio tú tienes un regalo de Dios tú tienes un regalo de Dios aprovechalo hubo personas como yo que no tuvimos esa oportunidad yo no tuve ese privilegio pero Dios tuvo misericordia conmigo si tú estás aquí y eres criado en el evangelio aprovecha la enseñanza que te están dando tus padres aprovecha las enseñanzas de la escritura aprovecha todo eso que trae el evangelio porque por más que va a ser tiempo tú nunca te vas a olvidar de tu raíz siempre vas a estar ahí enfocado en ella y así mismo quizá mucha gente desconoce verdad yo seguía en esos pasos voy así cantando a los 19 años me convierto al señor digo no quiero cantar más y eso es para los tiempos empezando me convierto de los 19 a los 22 años fue mi trayecto en el evangelio y que me aparta de Dios no me aparta la música no me aparta el dinero no me aparta los sueños de crecer ¿sabes que me aparto de los caminos del señor? el orgullo el orgullo una pelea una pelea me separa de los caminos porque quería seguir al señor pero cuando me ofende no pude tolerarlo no pude no tuve la fuerza le preguntaba al señor yo no voy a tolerar esto todo lo que tú quieras pero una ofensa no la voy a tolerar entro en pelea con la persona me aparto ¿qué pasa con eso? entra el sueño de ser cantante otra vez porque ya me aparto del camino y es mejor no haberlo que conocido que conocido y apartarse me costó volver 20 años 20 años me costó volver al camino pero el orgullo fue lo que me separó de Dios el orgullo por eso es bien importante cuando estamos en el camino reconocer nuestra debilidad porque el ser humano no nace con humildad el ser humano nace con orgullo nosotros tenemos la humildad a través del Espíritu Santo la humildad es la raíz de toda justicia y el orgullo es la raíz de todo pecado eso le puedo dar fe yo y en ese viaje esa travesía que tuve sigo cantando sigo creciendo lo que yo contaba mis sueños se están cumpliendo creí una autosuficiencia me creé oye aún sabiendo la verdad y que me aparto estoy tan apartado que me creo que yo soy autosuficiente de lograr lo que yo quisiera o sea mi orgullo sigue creciendo mi orgullo sigo creciendo viajo el mundo gano premios gano millones de dólares fama prestigio poder lo que ustedes quieran llamarlo entonces un día estoy así bien fuerte diciendo a mi no me para nadie a mi nadie me detiene me creía yo porque usted sabe que usted puede llegar lejos sin Dios yo soy prueba de eso yo soy prueba de eso Dios no hizo a su imagen y semejanza o sea nos capacitó nos dio unos talentos y unas habilidades que tu puedes llegar bien lejos sin el y si no me cree yo tengo un ejemplo bien claro la torre de Babel yo construí mi torre de Babel yo construí una torre que llegaba hasta el cielo yo dije yo voy pensé a mi no me detiene nadie yo estaba como los de Babel creando mi torre y yo dije no me para nadie no me va a parar nadie y Dios mirándome así hijo mío hijo mío yo sé lo que yo deposito en ti yo sé que a ti no te va a parar nadie porque yo sé lo que yo deposito en ti y por eso en su misericordia como él sabía que yo no le tenía ningún temor al hombre y que yo me sentía autosuficiente de lograr lo que fuera por mi disciplina y mi dedicación y mi determinación él me dijo te voy a enviar un verdugo que no lo voy a venir nunca yo pendiente yo decía ni nadie me va a parar yo estaba muy seguro de mí déjame enviarte así como hice con los de la torre de Babel y bajamos a destruir sus planes yo voy a bajar a destruir los tuyos y me envió un verdugo llamado la salud eso no lo vi venir no voy a venir eso jamás y nunca estoy un día en Colombia al borde de la muerte estoy cantando un sitio estoy mera en el hospital a borde de la muerte un pie aquí y un pie allá cuando despierto el doctor me dice mera tú tenías un pie aquí y un pie allá y yo no sé cuántas personas han estado al borde de la muerte pero yo he estado al borde de la muerte varias ocasiones y yo les puedo hablar de la experiencia de lo que ves el ángel de la muerte de sentirlo ahí a mí me tirotearon cuando joven me dieron muchos impactos de balas estoy vivo de milagros Dios hizo un milagro conmigo desde chamaquito me protegió de la muerte o sea que te tiran con AK rifles 40 rifles 47 pensé y me di una bala solamente entonces Dios no estuvo lejos Dios siempre estuvo cerca hace mismo un sinnúmero de veces he visto amigos míos ahí morirse leen los tiroteos ayudarlos recogerlos llevarlos al hospital yo sé lo que es la muerte y yo sé lo que es estar en una camilla en un hospital en el borde de la muerte también y en el borde de la muerte yo le digo al señor señor por favor dame la oportunidad si tú me revives si tú me revives señor y me ayudas y no me dejas morir te voy a servir Dios en su misericordia me da la oportunidad de levantarme así mismo así mismo vengo en un septiembre 9 del 2016 recuerdo y me entrego al señor en la iglesia de mi hermano y mi mentor Rafael Bermúdez dije tengo que cumplir la palabra que di pero la lucha seguía porque Dios sabía que tenía que seguir cambiando eso no fue de la noche a la mañana tuve que luchar con la hipertensión con el azúcar tuve noches de insomnio muchas noches llorando solo de madrugada pidiendo a Dios que me ayudara a dormir yo sé lo que es tener el corazón a mi yo y el azúcar por abajo que tú dices me voy a morir aquí no sabía cómo ver con la situación porque era nueva para mí podía tener miren bien dinero fama millones todo lo que un hombre puede desear y no era feliz eso es wow vemos vemos eso en todos los artistas que se convierten siempre es lo mismo y no estoy criticando obviamente vemos verdad como la fama el dinero realmente te puede traer una cierta felicidad momentánea pero ya llega un tiempo en que ya eso no te sacia lo estamos viendo en él y lo estamos viendo en muchas otras personas artistas famosos que tal vez no han llegado a ese punto pero se han quitado la vida o han caído en las drogas tienen que ir a una casa de rehabilitación y todas esas cosas vemos el mismo patrón verdad de la fama y el dinero como llega hasta una felicidad es un límite hasta ahí ya ya después de ahí lo que viene es soledad dolor tristeza y lo estamos viendo seguido vamos a seguir viendo el video porque aprendí un tesoro que es bien valioso que lo tenemos de gratis se llama la salud de gracia por su salud si usted está sano de gracia todos los días porque usted está sano verdad si está pasando una prueba usted sabe que también el nombre del señor puede ser sano el espíritu santo hace milagros pero así mismo sigo batallando con eso y yo le decía señor dame la oportunidad y así mismo sigo batallando con la enfermedad de la hipertensión el azúcar no sabía que hacer la hipertensión y yo dije como Dios doblegó mi orgullo es que si no lo hacía de esa manera y me ponía ese aguijón no iba a mirarlo no iba no iba a prestarle la atención porque él me dijo tienes que aprender a depender de mí tienes que aprender de aprender de mí tienes que desaprender para aprender y eso fue lo que yo hice Dios doblegó mi orgullo así como lo doblegó en la torre de Babel y quiero decirte que ellos llegaron lejos sin Dios pero sin Dios el propósito es un éxito con sabor a fracaso a la larga a la larga si nos ponemos nuestros propios sueños y Dios no está en la ecuación vamos a fracasar un éxito con sabor a fracaso teniendo éxito no significa que serás feliz puede ser próspero materialmente eso no significa que serás bendecido espiritualmente muy diferente a la bendición que trae Dios porque Dios no trae tristeza con sus bendiciones la bendición de Dios ¿verdad? como dice la palabra la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Prohebios 10.22 pero eso no tiene sentido si no sacrificas lo que más amas para seguir a Cristo ¿por qué se los digo? porque el Dios mío no era la música no era el dinero no era la fama el Dios mío era mi carrera mi carrera era mi Dios y yo era tan sincero con Dios que yo le decía Dios en mis oraciones yo amo algo más que tú yo amo mi carrera más que tú Señor y Dios sabía era el reto que me esperaba ¿por qué? porque mi carrera me trae todo lo demás poder, dinero, fama, lujo lo que tú quieras es mi carrera la raíz y tenía una pelea con dejar lo que más amaba para venir al reino pero para seguir al Señor te toca sacrificar lo que más tú amas para obtener la bendición amén la vida de los elegidos es una vida de sacrificio porque para ser del reino y seguir a Cristo tienes que renunciar a eso que más tú amas que sabes que te aleja de Él nada absolutamente nada puede estar por encima del amor de Dios que uno le debe tener nada el amor de Dios va por encima ese primer mandamiento si lo tomamos en serio es la raíz de nuestro evangelio amar a Dios sobre todas las cosas con toda tu mente con tu corazón y toda tu alma eso no es negociable y yo les puedo decir que una vida transformada vale más que cualquier carrera yo no sé que en tu vida que tú estés pasando ahora mismo que te toca sacrificar los que estamos aquí los que somos del reino nos tocó sacrificar algo por eso estamos aquí ¿verdad? nos tocó sacrificar si nuestro Señor se sacrificó hizo el mayor precio que más nosotros entonces a mí me tocó sacrificar esa carrera lo que más yo amaba y a lo mejor tú puedes estar sentado ahí sin conocer al Señor como yo estaba muchas veces y cuando me predicaban y venía esa parte yo entraba en silencio y decía wow eso es para mí a lo mejor en silencio yo puedes estar ahí sin conocer al Señor y estás pasando ¿qué es lo que más tú amas? ¿qué es tu ídolo? ¿qué es tu Dios? es una pareja es un trabajo es una relación es un amigo es tu familia ¿por qué yo lo digo? porque yo puse mi familia por encima de Dios yo dije yo voy a hacer lo que sea por darle de todo a mi familia la familia está por encima ahí y Dios demanda que tú ames a tu familia pero el amor tiene su lugar el amor cada amor tiene su lugar el amor principal que no es negociable es el amor a Cristo ¿ves? y tú sabes de qué te hablo una vida transformada a mí me ayudó muchísimo porque me ayudó a tener una mente bíblica que me salvó de la ansiedad y la depresión ¿ah? esos monstruos silenciosos que yo me sentaba ahí yo podía estar hablando con la gente y no sabían el huracán que yo sentía por dentro la sonrisa la sonrisa que a veces tú ves y no sabes el huracán que hay dentro de una persona inclusive a lo mejor puede haber gente aquí porque yo estuve así sentado y quería escuchar una palabra de aliento que me hablara y lo más que te recomiendo es si tú estás así en ese silencio sufriendo es que tienes un amigo que siempre espera que hables con él que se llama Jesús habla con tus mejores amigos habla discútenlo busca ayuda profesional también claro que sí un psicólogo te ayuda no hay problema es que tú tienes que entender que por más que esté la gente de la salud para nuestro servicio nunca van a reemplazar el poder del Espíritu Santo amén amén pero si existen es por algo tienen su propósito y ayudan mucho ok no te olvides de eso siempre son de ayuda a mí me ayudaron muchísimo pero lo voy a hacer porque en mi testimonio yo estuve en silencio y estos versículos en silencio cuando estaba cuando yo estaba sentado me ayudaron tanto a tener una mente bíblica a cortar el patrón de pensamiento y a enfocarme en tener una mente como Cristo y dice por nada estéis afanosos sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús eso está en Filipenses 4 6 7 en Cristo Jesús vas a obtener el orden que estás buscando el orden mental que baja el corazón y lo aplicas en práctica amén ok dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado o sea que él nos guarda en completa paz en completa paz aquel que se esfuerza aquel que se levanta a pensar en él ok es un trabajo en equipo no es que él va a venir solo y lo va a hacer no tú tienes que tener una disposición tú estás dispuesto él te va a ayudar tienes que abrir el corazón si te encierra muy difícil que él entre si te abre te va a guardar en completa paz eso está ahí escrito no soy yo eso es una promesa y una que me encanta ahora bien sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito esta me encantaba muchísimo porque cuando estaba pasando un huracán en mi vida yo decía señor algo bueno viene no sé qué está pasando no lo entiendo ahora pero tu palabra dice que esto es para bien tú me estás diciendo que esto que está pasando que no entiendo me va a enseñar a mí algo que me va a llevar a nuevos niveles y así mismo es cada vez que tú tienes un celular que te dicen upgrade el upgrade ese es el upgrade que nos envía el señor para que tú te dejes un upgrade así mismo es así yo lo veía yo me daba un upgrade no lo podía entender pero después decía señor ya entiendo por qué esto pasó me siento más fuerte que ayer me siento más estable me siento como el guerrero que tú has creado porque algo que tiene Dios es que Dios no crea mediocre si tú eres un hijo de Dios Dios te hizo un hijo de la luz amén y me dice hermanos míos también tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna entonces yo decía yo leía todas estas cosas y yo decía señor como es que yo voy a tener gozo cuando yo lo que tengo es ganas de morirme ahora mismo como yo puedo obtener gozo yo no entiendo esto para mí era muy difícil descifrar ese código porque yo pasando lo peor en mi vida yo decía se supone que yo esté bien feliz porque yo tengo todo lo que un hombre puede desear pero no soy feliz por qué me siento con esta ansiedad por qué me siento con estos pensamientos qué es esto que no me puede llenar y me decía te tengo que seguir quebrantando hijo mío te tengo que seguir pasando por el fuego para hacerte nuevo para que tú entiendas que tienes que renacer que tienes que ver una obra completa en ti porque vine a los caminos pero estaba en la lucha estaba en la lucha de cederlo no quería sacrificar lo que me bajaba entonces son procesos si tú estás aquí viniste aquí estás pasando por eso estás en el proceso si estás escuchando la palabra Dios te está diciendo estamos en el proceso hijo hija mía en el proceso de dejar lo más que tú amas por mí yo me acuerdo cuando venía la parábola del sembrador que primero tiraron la semilla y no siguió el camino la segunda lo tiran en tierra que no tuvo raíces cuando venía la tercera la del sembrador cayó en tierra fuerte pero los afanes de la vida arroparon la semilla cuando venía esa parte decía señor ese soy yo me encanta tu palabra me encanta lo que dices pero no lo puedo dejar me encanta qué bonita es la palabra qué edificante salía por ahí y se me olvidaba wow o sea que tenemos que poner en práctica lo que dice la escritura yo le estaba diciendo a mis hermanos hace poco hay algo más importante hay algo mejor que leer la palabra usted va a decir ¿qué? dime qué es tú sabes que es más importante que leer la escritura leerla y aplicarla leerla y aplicarla ponerla en práctica eso sí es de valiente pues podemos leer la escritura de nada nos vale tenemos conocimiento y qué pasó con la práctica ahí es donde se paran los niños de los hombres cuando ponemos en práctica la palabra eso hace todo el cambio y yo les digo que a través de mis tribulaciones Dios me enseñó lo que es depender de Él a través de la paciencia porque hay problemas que no los puedes resolver con tus propias manos aprendes que hay problemas y situaciones que son más grandes que tus habilidades tus conexiones tus influencias tu dinero tu poder que sólo Dios tiene el poder de resolver la fe no es la ausencia de dudas es el coraje de seguir adelante a pesar de ellas fe es creer incluso cuando no puedes ver el final de la historia todo dolor tiene sentido tiene un porqué y es enfocarnos en las cosas que realmente importan es acercarte y encontrarte en Dios de una manera tan profunda que nada más tiene sentido sin Él y ustedes saben que me trajo a Él el poder de la palabra el poder de la palabra es lo que transforma es lo que cambia las adoraciones nos ayudan nos ayudan los testimonios el testimonio asombra claro que yo te voy a dar mi testimonio pero lo que transforma es la palabra la escritura es donde está la verdad y dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redaguir para corregir para instruir la injusticia yo tenía un desorden en mi interior y la palabra de Dios fue la que me dio el orden que necesitaba en el poder de la palabra aprendí el sentido de la obediencia cuando leí esto fue bien chocante para mí increíble cuando yo leí Hebreos 5.8 que dice aunque era hijo de Dios Jesús aprendió obediencia por las causas que sufrió entonces cuando yo estoy meditando en esto yo digo como es que si Jesús el centro del universo el perfecto el verbo de Dios Dios en la tierra sin pecado tuvo que aprender obediencia cuanto más nosotros cuanto más nosotros cuanto más nos tenemos que someter nosotros a la voluntad de Dios si Jesús siendo perfecto el hijo de Dios aprendió obediencia cuanto más me toca a mí pero a través del sufrimiento aprendió muchas cosas Jesús aprendió muchas cosas y sabía que al final iba a tener una gran recompensa y significa que cuando usted está en su prueba y usted se somete a la obediencia lo que usted está pidiendo va a llegar pero depende de su obediencia así mismo es las cosas a mí no me llegaron porque yo era ni que daddy yankee ni que yo tenía dinero ni que fama todo lo que yo pedía el Señor me dijo no, no, no papito aquí tú no eres más que nadie dobla rodillas vete para el monte ayuna hora dale duro para adentro dale duro para adentro dale que aquí tú no eres más que nadie te toca papá te toca hacer vigilia te toca ir de madrugada te toca ayunar te toca leer palabras ahora te toca como todo ser humano la ha tocado y como me tocó a mí ok pero todo eso que parece una carga al principio tiene un final excelente tiene un final que no tiene precio ok así mismo me ayudó mucho escuchar la palabra y aprender de estas personas en la Biblia de estos héroes como no escuchó su voz y salvó a su familia se salvó a él y a la humanidad Abraham escuchó su voz se apartó de una tierra idólatra y obtuvo una descendencia que ni el número de estrellas se comparan a ella y todos gozamos hoy en día de una divina gracia gracia ese gran paso de fe José lo escuchó como usted y yo siguió sus instrucciones y se convirtió en el primer ministro de Egipto salvando a toda una nación y a su familia de la hombruna y aquí tengo que hacer una pausa porque José es un un candidato a meditar en él increíble yo tuve un problema similar al de José ve yo tuve mi ichu con mis hermanos ve y algo que nos enseña José es el perdón que palabra tan poderosa y que nos edifica el perdón que bonito que yo pude reunirme con mis hermanos nos pedimos perdón y hoy por día los tres le servimos al Señor pero nos toca nuevamente que les hablé del orgullo romper el orgullo ¿ves? y de que estuve hablando del tema de hoy la nueva criatura si tú eres una nueva criatura de la mejor manera que nos parecemos a Jesús es perdonando no hay de otra pidiendo perdón o perdonando es cuando más nos parecemos a Jesucristo porque a través de él nosotros fuimos perdonados y tenemos una gracia que no nos merecemos pero es gracias a él así que considera bien el perdón como parte de tu vida ¿por qué? porque Dios demanda porque esto es algo que no es negociable si tú quieres ser del reino el perdón tiene que ser parte de tu estilo de vida el que no perdona ni trata con amor a su prójimo no se vista que no va no se vista que no va y te estoy diciendo te entiendo no te estoy juzgando al contrario para mí era muy difícil para mí era algo un reto todo el tiempo porque yo decía ¿qué dirán? mi orgullo me decía lo hago no lo hago todo era una lucha más sin embargo cuando lo conviertes en una práctica Dios te dice ¿ves por qué tenías que perdonar? ¿qué feliz te sientes? ¿qué paz tienes en tu interior? eso es lo que yo quería que tú entendieras que tú caminaras libre y fueras feliz eso es todo entonces yo aprendía que las palabras agradables son como un panal de miel dulces al alma y medicina para el cuerpo Prohebio 16-24 si usted tiene algún problema de salud las palabras son medicina para su cuerpo no se olvide lo que usted hable todos los días y las palabras de afirmación que usted tenga para usted y para los demás van a ser un gran cambio en su vida esas palabras de afirmación dando gracias al Señor una mente agradecida va siempre en contra de una mente con ansiedad una mente agradecida se levanta todos los días dando gracias por lo que tiene dando gracias por la salud gracias por lo que respiro gracias por mi comida gracias por mi familia gracias Señor por hacerme talentoso por hacerme creativo gracias Señor por darme vida gracias por mi hermano gracias por la iglesia gracias por mi pastor gracias por mis hermanos hermano dar gracias todos los días te quita de la ansiedad y vives una vida libre feliz ok y así mismo yo escuché su voz para estar con ustedes esta mañana y poder decirles que la mejor decisión que he tomado en mi vida es haber aceptado al Señor como mi único Salvador amén santo poderoso el Señor restauró bueno parece que ahí se detuvo el video mi gente porque está corriendo los minutos no hay más yo sé que hay personas que van a criticar a Daddy Yankee por a lo mejor varias cosas que dijo acuérdense que él está recientemente en los caminos del Señor y se veía también un poco nervioso verdad es la primera vez que lo hace fuera de su iglesia está comenzando yo sé que van a haber personas que van a como dije van a empezar a criticar esto que lo otro una de las cosas que yo sé que van a criticar es cuando él dijo que cuando se encontró enfermo que le dijo al Señor o ahora él dijo si tú me sanas yo te voy a servir yo sé cuál va a ser el comentario de las personas eso no es así uno puede hacer negocio con el Señor eso no es así que si esto uno tiene que servirle al Señor si está enfermo no está enfermo como sea eso es una de las cosas que van a empezar a criticar yo lo sé primero ustedes no están en esa posición la de él no sabemos ustedes no saben qué está pasando qué pasó verdad en su vida personal o sea le está contando su experiencia personal lo que le pasó o sea no podemos empezar ahora a criticar no que esto no es así él es un baby en las cosas del Señor está aprendiendo vamos a dejarlo que él siga entiende metiendo manos y aprendiendo entiende ya dio un gran paso ha dado un gran paso en su vida estamos hablando de una persona de fama mundial o sea no estamos hablando yo sé que todos somos humanos verdad el Señor nos mira todos igual pero aquí en la tierra terrenalmente estamos hablando de una persona mi hermano que o sea conocido mundialmente una fama mundial que si o sea es un hombre que no puede estar por ahí en la calle como si nada no puede ir al mall no puede ir a un restaurante cualquiera por ahí porque se le tiran encima es una persona entiende de fama mundial que está aprendiendo ahora que esa es su experiencia personal y la está contando o sea ya después él aclara las otras cosas entiende pero no podemos empezar ahora a criticar no que eso no es así que si esto que eso es falso que eso es una falsa conversión porque eso no es así uno no hace negocios con Dios que se yo que rayo otra cosa es mi hermano estas cosas pasan de uno en un millón también usted no tiene que esperar a eso si usted siente verdad se siente así como él o siente algún tipo de soledad de angustia o algo no espere de verdad no espere no espere a eso es un cierto eso es muy cierto no esperemos no esperes que que estés enfermo no esperes a que estés en los últimos tiempos de tu vida no esperes que estés agonizando no esperes nada de eso para después entonces eh verdad llegar a los camiones del señor eso es algo muy cierto pero no podemos empezar ahora a criticar ni decir que Darillán que esto que esto que lo otro tú me entiendes él solamente está contando su experiencia tú sabes eh nada eso es todo me gocé mucho viendo su testimonio me gocé viendo mucho verdad Darillán que Raymond Ayala con micrófono en la iglesia y viendo las personas alzando la mano amén eh verdad yo me imagino a esas personas ahí alzando la mano amén pero en la mente estoy diciendo wow ese Darillán que hay que está ahí al frente mío eh quizás a lo mejor de algunos esperando que termine para tirarse una foto cosas así verdad porque tú sabes estamos hablando de una persona de fama mundial y que ha mirado por todo Puerto Rico tú sabes eh pero nada al final es una persona es un humano igual que nosotros que hoy está eh feliz y goceoso y contento de que encontró al Señor y que tiene al Señor en su corazón verdad encontró la paz que solamente Cristo nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que no hay fama ni dinero que pueda llenar eh esa felicidad nuestro corazón verdad como lo hace el Señor eh cero tasas de rechazo en el mundo artístico una leyenda de la música urbana de Puerto Rico y todo el mundo eh mírenlo ahí eh rindiéndose a los pies del Señor verdad porque nada de eso lo pudo llenar eh completamente hay un vacío en nuestro corazón hay un vacío en nuestro interior que solamente lo llena Cristo no importa todo lo que tú tengas materialmente eh solamente ese espacio se llena eh con el amor la presencia del Señor en nuestra vida eh si no me crees tal vez eh no crees en el Señor eh dale un chance dale un chance y experimenta y háblale al Señor y y pídale que tú quieres experimentar eso si no lo has experimentado yo te aseguro que vas a experimentarlo y vas a ser eh otra persona y vas a estar muy agradecido de de hacerlo y no te vas a arrepentir así que mi gente eh nada que la pasen bien eh y bendiciones a todos y gracias por acompañarme aquí a ver el testimonio de Dark Yankee eh estuvo muy impactante muy bueno eh lo vi nervioso pero es un hombre muy muy bravo muy bravo de poder hacer eso y pararse al frente y contarle al mundo porque eso lo va a ver el mundo entero a lo que el Señor le hizo en su vida así que muy valiente eh nada bendiciones a todos mi gente el mundo entero el mundo entero y el mundo entero